Una provincia netamente agropecuaria decide convertirse en el polo productivo del Oriente Cubano. La estrategia de la máxima dirección del partido y el gobierno obedece no sólo a la disponibilidad de miles de hectáreas, sino a la voluntad de todos para aportar a la economía de la provincia y a otros territorios vecinos. Desde el órgano pónico ubicado en los predios de la Plaza de la Patria de Bayamo, un trabajo voluntario sirvió de escenario para el lanzamiento oficial de la campaña GRANMA, Polo Productivo del Oriente Cubano. Se trata de involucrar a todos nuestros pueblos en la producción de alimentos, sembrar cada rincóncito de nuestra provincia. Donde quede un espacio de tierra fértil, se tiene que sembrar o crear algo. Todo aporte es importante. Un cantero en el huerto de una escuela, un autoconsumo de una empresa o centro laboral, una casa de pequeñas producciones, un órgano pónico familiar. Todo tiene valor. Decisivo será el papel de nuestros jóvenes, mujeres, combatientes, la clase obrera, el campesinado, los sederistas y todo el pueblo unido. De esta manera, los granmenses marcan el camino que desde hace varios años recorren en busca de la autosuficiencia alimentaria en producciones agrícolas, ganaderas y de otros sectores. Un propósito que necesita del compromiso y el trabajo día tras día. Desde GRANMA, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.